¡Aleluya! Ven hermanos, habemos un buen grupo de evangélicos hermanos congregados en esta hermosa noche, queremos invitarle a usted que se ponga de pie a todo aquel que puede hacerlo, ¡Aleluya! Creo que hay una lista de pastores acá hermanos con su respectiva congregación hermanos que anda por ahí por los nueve quizás hermanos ocho, siete o nueve o diez predicadores acá pastores de diferentes denominaciones pero con la inspiración de llegar al cielo, ¡Ven hermanos! ¡Aleluya! Quiero que usted hermanos abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo veinticuatro, ¡Gloria al Señor! ¿Cómo le dije que se llama el tema iglesia? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y si él no está muerto, espero que el que esté al lado suyo tampoco esté muerto hermano, ¡Cristo no está muerto! Él está vivo, ¡Él está vivo! ¡Aleluya! Lucas veinticuatro, mis amados hermanos, nos unimos al gozo y alegría de la familia que hermanos testifican los favores del Señor, ¡Amén hermanos! Le voy a motivar con esto ahorita, quiero decirle hermanos que hermanos ha circulado en los medios de comunicación como hermanos queridos, ¡Aleluya! El Salvador, hermano, le ha ofrendado hermanos, ¡Oiga culto al Dios de este siglo! A través hermanos de la presentación completamente satánica, a través hermanos de representar mi ex hermano homosexual, en los catorce departamentos del Salvador, ¡Cuya actividad tuvo respaldo religioso, político y social! Muchas jóvenes que respaldaron económicamente, pero quiero aclarar en esta noche, aunque muchos hermanos veneren y adoren a sus dioses, ¡Yo sé hermanos que en Turquía adoran al Dios Allah! Y ha temblado porque han provocado a ir al Dios de los cielos, ¡Si en México adoran a la muerte y a la guadalupana! ¡Yo quiero declararle a la iglesia que en El Salvador adoramos al Salvador! ¡Aquí no estamos en Tarifa, aquí va a ser! ¡Al que levanta la mano al cielo, enfócate en la alabanza! ¡Cristo viva! ¡A su nombre! En Turquía adoran al Dios Allah, en la India adoran a la vaca, ¡Aleluya! Pero aquí sabemos a quien adoramos, ¡Aleluya! Yo quiero motivarlo a usted con la palabra que le hablan los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro, Le voy a preguntar a la iglesia, ¿Quién movió la piedra? ¿Acaso Jesús, hermanos, se esperaría? ¿O Él esperaba que alguien moviera la piedra para levantarse? ¡Claro que no! Él había declarado la palabra, y la palabra se iba a cumplir. Si la piedra fue removida, era para que quedara evidencia, que el Dios que adoramos ahora, Él ha resucitado, y Cristo está vivo, ¡anámalo! ¡Ale bendice el nombre de Dios esta noche! ¿Qué sentido tendríamos, hermanos músicos? ¿Qué sentido tendría presentar un culto, hermanos? Y hermanos, no tendríamos un registro de que el Dios que adoramos está vivo. Y la Biblia dice que Dios es Dios de vivos. Amén. Y los que le adoran tienen que estar vivos. 24 de Lucas, ¿lo tiene iglesia? Así, hermanos, miren, hemos cantado desde que inició esto, hermano. Y yo no digo que está mal, catálogo, califico, y que dice excelente, la gloria es de Dios, el alabance es para Dios. Y esto ha estado tremendo, esto ha estado bueno, hermano. ¡Aleluya! Y si algo pasamos en el aire, canta y seguimos cantando. Pero ahora es el momento donde Dios desde el cielo nos dirige, hermanos. ¡Aleluya! Una palabra. ¡Amén! ¡A su nombre! Hoy es la hora donde usted tiene que reverenciar la palabra de Dios. ¡Amén, hermanos! ¿Por qué no le da así con el gol al que está lado y dígale, Cristo no está muerto. ¡Aleluya! ¡Salude! ¡Se amable! ¡Se agarre! ¡No! ¡Cristo no está muerto! Yo creo que no estamos adorando, hermanos. ¡Aleluya! ¡Alobado sea Dios al santo patrono! ¡Aleluya! ¡A Juan Bautista! ¡No! Estamos adorando al Rey de Reyes, Señor de los señores, al Cristo que ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Leamos la Biblia, hermanos! ¡Gloria a Dios! Solo me aguanta dos horas ahí. Poquito le vamos a predicar. Nosotros, hermanos, hemos estado todo el día en San Rafael Cedro. En reunión, cansados desde buena mañana. Llegamos anoche, hermanos, solo a descansar un ratito. Veníamos de predicar del programa de la radio de Berlín, hermanos, Radio Vida. Del programa La Voz de Dios, hermanos, en los tiempos finales. Regresamos ya a viernes noches. Mañana veamos con mi familia, mis hermanas a la reunión. Hermano, hemos regresado, hermano. Y, aleluya, mi esposa llegó, hermano, a trabajar. Me dijo, yo no sé cómo voy a hacer con el tiempo y rápido. Y nos venimos y aquí vamos después, hermano, a descansar porque tenemos acción de gracia. Amén. Mis hermanos decían, ayer estuvimos de fiesta. Hoy estamos de fiesta. Y mañana también, hermano. No, mañana no lo sabemos. Sí, lo sabemos. Si se muere, usted, si está con Cristo, va a estar de fiesta en el cielo. Si no está en paz y en santidad con su hermano, la perdió por completo. Porque hay pastores que no se hablan con otros pastores, hermano. Aleluya. Cuando salga con el Señor, hermano. No se sienta y téngase, trítase de pie y vamos a leer la Biblia. Y a ratos estamos sentados, hermano. Gloria a Dios. Yo dije yo, Dios mío, ¿a qué hora vamos a predicar la parquín grato a estos hermanos? ¿Será que no va a haber palabra? ¿Cómo no? A su nombre. Es que un culto, hermano. Si no hay palabra, no está completo el culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por allá dijeron, no. El hermano de él y le llegó la policía. Se lo llevó. Está preso. Alguien me llama, me dice, predicador. ¿Es verdad que se lo llevó la policía? No. ¿Es verdad que cambió mujer? No, tampoco. ¿Y es verdad que usted la dio? No, gracias a Dios. No, aleluya. Es que el diablo quiere, hermano. Oigan lo que le voy a decir, hermano querido. Los demonios, hermano, han recibido órdenes estrictas para tumbar este ministerio. Pero se equivocó el diablo, Adelio Alvarado. No lo respalde el dinero. No lo respalde el hombre. Lo llamó Cristo. Y mientras estemos en obediencia de Dios. Dios va a respaldar su palabra. 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 Por gloria sea al Señor. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 24 dice así la Biblia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, oiga esto, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El verso 4. Esto está rico, hermano. Y aconteció que estando ellas, ¿cómo? Aleluya. Asustadas por esto. Es aquí que se pararon junto a ellas, dos. Dos varones con vestidura resplandeciente. Aleluya. Yo siento que esos varones están aquí esta noche. Ay, buenas nuevas de gran gozo para la iglesia. Y el 5 dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, oiga esto. ¿Por qué buscáis? Díganme conmigo. ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis? Dios, al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Lea el verso 6 toda la iglesia. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordad de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecados. Soquima, sojala y asada. Y cedro crucificado. Oiga esto. Y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once. Y todos los demás, oiga eso, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Díganme conmigo y no las creían. No les escucho a los evangélicos y no las creían. Pero levantándose, vamos, vamos, pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los rienzos como los vio. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. ¿Cuánto está con gloria a Dios? Estamos por este lado. ¿Cuánto está con gloria a Dios, hermano? Aleluya. Tome su asiento, la iglesia, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Por este lado me quedaron casi solo hermanas, pero son hermanas que están vivitas en el espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Por allá, cuando íbamos subiendo por Berlín, hermano, veo un gran rótulo de azul que decía, Pueblos vivos. Aleluya. Aquí no hay un rótulo de azul que diga, Pueblos vivos, pero se nota que hay un pueblo vivo, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive en esta hermosa noche? Yo no sé si el que está al lado tuyo puede darles palmas al rey. Yo no sé cuánto adoramos la gloria de Dios. Hay un pueblo que está agradecido porque sabe una cosa. Dios nos ha dado vida. ¿Cuánto tenemos vida de parte del Señor? Muchos son los favores del Dios de los cielos. Nada se puede comparar con el favor que Dios ha hecho. Y a su nombre. La Biblia nos enseña, iglesia del Señor, que Satanás, que Dios lo reprenda, conspiró, hermano, rotundamente. Hermanos, la muerte de Jesús llevando que Judas, Pilato y los líderes religiosos para matar al autor de la vida. Pero Dios le levantó dentro de los muertos. ¿Cuánto crees que Dios le levantó dentro de los muertos a Jesús? Por eso, hermano, cuando, aleluya, después que Jesús ha muerto, después que él colgó en el madero, dice Pablo a los corimpios, oh, absorbida es la muerte. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijodo? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh, aleluya, la victoria la temía Cristo, porque había resucitado. Cristo no está muerto, ese es el mensaje para la iglesia. Quiero orarnos a un Dios que está vivo, y entre más lo adoran, más lo siente, cuando la mala gloria de Dios es la noche. Y a su nombre. Mire, hermano, de usted dependen dos cosas. Que yo le predique dos horas, o que solo le predique 25 minutos. Porque si usted, hermano, en 25 minutos, cuando yo esté cerrando, usted se está muriendo en la silla, yo tengo que predicar dos horas hasta que usted sea libre. Porque viendo TikTok, hermano, ese viejito no crea que se pone paleo. Y bien saben de lo que les estoy hablando. A su nombre sea la gloria. Entonces, ah, hermano, yo no siento nada. Cantó el hermano y yo no he sentido nada. Yo oí el mensaje, pero no sentí nada. Mire, papito, usted tiene que saber una cosa. Que el que pasa a cantar, hace su parte, pero usted haga la suya desde la silla. A la de Dios. Usted tiene que estar con el grito de victoria. Cuando crea que Cristo vive. Entonces, este Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Todo lo que respira, respira el que está a tu lado. Entonces, alaba la gloria de Dios. Que se pelean, no. Que el nuevo Edén de San Juan. Se convirtió una iglesia sin rótulo. Sino una iglesia que quiere llegar a la patria celestial. A su nombre. Salimos, hermanos, una semana del país completita. Y, hermano, a mí me llamó la atención algo. Cuando yo estoy cerrando, estoy entrando de nuevo al país. Hermano, y nos cerramos una campaña con el evangelista Pablo Reyana. Estamos, hermano, en un predio aire libre, como a esta hora. Un poquito más de mañana. Y era la una. Y ya habían predicado el primer mensaje. Siete almas aceptaron a Cristo. Estaba una mujer hablando el lenguaje, hermano, cantando. Tenía un gozo igual al que está al lado tuyo ahorita. Era la una y algo de la mañana. Y era una tremenda bendición, hermano. Pero de repente, hermano, se me mete algo. De eso que me cae siempre cuando estoy, hermano, queriendo sentir más fuerte la gloria de Dios. Aleluya. Y doblo mis rodillas. Le digo, Señor, yo quiero que Tú me muestres la condición de la iglesia. Y lo que está pasando alrededor de todo lo que estamos acá. En un predio aire libre. Aleluya. Y de repente, hermano, cuando yo estoy orando. Hermano, oigo la voz de Papá Dios que me declara. Aleluya. Que hay demonios que han recibido órdenes estrictas. Para tumbar los ministerios de alabanza. Alaba Dios a la iglesia. Hermano demonios que están, hermano, corriendo a pasos gigantados. Para oprimir a esa mujer que es casada. A ese hombre que es casado. A ese que está sentado en la silla. Y yo estoy, hermano, de rodillas. Alabado sea el Señor. Y yo le digo, Señor, sácame de lo carnal. Yo quiero ver en lo espiritual. Alabado sea el Señor. Y de repente, hermano, comienzo a ver que alrededor de donde estaban los aleluyas adorando a Dios. Habían demonios que sobrevolaban a un metro de alto. Y donde ellos pasaban quemaban lo verde. Y de repente se para uno frente a mí en la misión que Dios me daba. Y de repente dice, a este hay que volverlo loco. Y yo sentía que mi cabeza se iba a explotar. Pero cuando, alabado sea el Señor, declaro que el poder de Dios, aleluya, destruye todo el par satánico. Las cadenas fueron rotas. A las dos de la mañana la gente estaba hablando en lengua. Ocho almas aceptaron a Cristo. Es que nada es imposible para Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos amados, que una de las cosas que Satanás siempre ha querido es obtener una victoria sobre, hermano, el plan de Jesucristo. Hasta cierto punto, Satanás, hermano, ha venido, hermano, tratando, hermano, de apagar. O de extorsionar lo divino. Y torcer los caminos rectos. Y hacer, hermano, errar a un pueblo que ha recibido a Jesucristo. ¿Me está entendiendo la iglesia? Por eso es que usted va a ver gente, querido, hermano, que no se goce en los cultos. Parece ser que se goce, hermano, en cualquier cosa, pero menos en el culto. Ven el bus, el payaso, se sube a hacer una congraciada y hasta aplaude. Pero la iglesia no quiere hacer nada. Alabados el Señor. Pero, hermano querido, la guerra que la iglesia sostiene no es una guerra pequeña. La iglesia se enfrenta contra principados y potestades que esta misma noche yo quiero declararle que sin duda alguna los demonios a distancia están pensando cómo llegar. Meterse y que usted llegue a su casa con un dolor de cabeza llegue cargado. O que a lo mejor la llanta del carro se explote y haya luto en el pueblo de Dios. Pero más sin embargo, perfecto es el que te ha traído a este lugar para darnos la victoria. Así es que depende que usted lo adore, usted le sirva, usted se consagre para Dios, porque Dios ha sido bueno. No, hombre, hermano, si cuando Mano Vicente está testificando que dice que Santa Marta es un policía, aceptó a Cristo. Mire, hermano, yo le voy a testificar esto. Tuvimos el impacto evangelístico en el parque central de San Sunte. Aleluya. Y mientras estamos ahí, hermanos, adorando al Señor, llegaron las autoridades. Y están en un estreno así, hermano, viendo. Hermano, y todo estaba normal. Pero de repente, hermano, en la fila de los hermanos por en medio, se metió uno, hermano, de esos que andan encapuchados, hermano. Y le toca el hombro y le dice, venga, para acá, papito. Y lo saca para afuera, así, hermano, para un espacio del parque. Yo estoy en la plataforma, hermano, y de repente me hace así el policía, el otro. Y yo me bajo, hermano, y salgo así. Me dice, ¿usted es el anfitrión del evento? Sí, sí, yo soy. Vaya, mire, pastor, me dijo, no quiero que usted vaya a pensar que nosotros, la autoridad, venimos a destorsionar los eventos cristianos. Cristianos, este muchacho me lo voy a tener que llevar porque tenemos orden, hay una orden de captura. Somos la autoridad y vamos a cumplir nuestra misión. Y pues la cosa estaba difícil, hermano. Hasta cierto punto, hermano, cuando, hermano, esto pasó, la iglesia estaba un poco tensa, hermano, ya. Algunos viendo para los lados y qué está pasando con el hermano. Y, hermano, le digo al policía, mire, yo lo entiendo a usted. Regáleme cinco minutos, quiero orar por el muchacho. Quiero concientizarlo de este proceso. Está bien, me siento con él en la grada. Comienzo a decirle, mira, Dios tiene algo. Y Dios sabe por qué las pruebas, las situaciones vienen como vienen. Tienes que ser valiente. Hay cosas que humanamente quisiéramos cambiarlas, pero no podemos. Dios sabe por qué las cosas suceden así. Y, hermano, pues para no llevarle a trasfondo de lo sucedido ese día. Se lo llevaron, lo esposaron, se lo llevaron. Entre sentimientos, hermano, aleluya, de lágrimas. Cuando la iglesia lloraba, algunos hermanos que han tenido escenas similares, hijos detenidos, parientes, amigos, hermanos que están en proceso de régimen. Hermanos, habían sentimientos en su corazón, gente que estaba llorando. Y, bueno, pasó esto. Pocos días más tarde tenemos la campaña en Santa Marta, donde hermano Vicente manifiesta de que ahí aceptó, hermano, un policía. Cuando todo está bonito, estamos cantando, hermano, y todo. Cuando vuelve a llegar la policía, en un carro, hermano, y se bajan, hermano, pero con todo. Y a los hermanos hasta más gozosos los miraba, hermano. Porque quizás dijeron, hasta era otro, vienen aquí, hermano. A nadie voltea a ver para los lados. Todo el mundo va adorando a Dios, hermano. Yo les aseguro que si llegan cinco ahorita, hermano. Ese que se está durmiendo, despierta, hermano. A su nombre. Y, hermanos queridos, se paró uno así, todo serio, hermano. Aleluya, agarraba su arma y paraba enfrente. El otro se fue para atrás. Y yo estaba grabando con el hermano Toñito que se me hizo, hermano. Ah, ya está. Aleluya. Y estábamos ahí, hermano, y de repente el predicador. Dios bendiga al predicador que no anda, hermano. Aleluya. Cachando y pichando. Es que el que es de Dios predica la palabra. Si el muñeco que no se goce, ese es su problema. La palabra es de Dios y hay que vivirla. Hay que guardarnos. Hay que someternos. Amén. Usted deje de andar buscando iglesia perfecta. Arregle su vida con Dios. Santifíquese para Dios. Hay gente que anda viendo a dónde se arrinconan. Hombre, viva para Dios. A su nombre. Y dice el predicador. Están matando a los policías. Los hombres se mueren. Todo comienza, todo termina. La autoridad tiene necesidad de Dios. Aleluya. Y era una palabra así, hermano. El hombre no se cortó. Había algo que portaba del cielo. Los hombres que han venido necesitan del Señor. Aleluya. Y comenzó el llamado a fluir. Las almas a llegar a Cristo. Pero de repente me dice el hermano Vicente. Dios bendiga, Jesipote. Vamos a llamar. Me dijo que haya muchacha que está llamando. Hermano. Y salgo caminando y le digo a la muchacha. Hija, Cristo te ama. No, me dijo. Cómo no, Cristo le ama. Usted está aquí porque Dios le ha traído. Sí, pero a mí me gusta el Evangelio. Porque yo no quiero aceptar a Cristo. Vaya, hermano. Nada que había pescado, hermano. Bueno, Vicente va caminando. Y de repente yo voy dando, hermano. Como cuatro pasos. La voz del Señor. El que está atrás. Y volteo a ver para atrás. Aleluya. Y ¿sabe quién estaba atrás, hermano? Aquel hermano que estaba así. Mire, todo serio. Igual que está dado tuyo ahorita. Que algo me da. Aleluya. Y le dije, Señor, manda a mano, Vicente. Hablale a él. Manda a otro. Yo voy caminando para adelante, hermano. Y cuando voy dando otros pasos para adelante. Oigo la voz del Dios que estoy adorando esta noche. Que me dice. Y la obediencia. ¿Dónde está? Aleluya. Y me regreso, hermano. Y me le acerco. Y le digo, Dios le bendiga. Y se me queda viendo. Y le digo, usted ya aceptó a Cristo. No, me dijo. Aleluya. Pues Cristo le ama. Y se me queda viendo. Pero con una mirada, hermano. Como que me iba a echar leche. Ustedes no entienden el lenguaje. Amén, hermano. Alabados el Señor. Y le digo, mire. Cristo lo ama. Usted. Hermano. Y yo ya no tengo palabras que decirle. Estoy frente a un hombre con un alto carácter. Es un hombre, hermano. Que anda con órdenes estrictas, hermano. De desarmar a cualquiera. Aleluya. Y de repente, hermano. Señor. ¿Y qué le digo? Y viene la voz del Dios que a Dios bendiga. A la iglesia que ora. Porque baja desde el enfrentamiento. Aleluya. Y me dice el Señor. Dile que soy Jehová su Dios. Y que conozco el problema. Y que el problema que tiene su familia. Yo lo tengo en su mando. Cuando le declaro la palabra. Estaba llorando. Las lágrimas estaban saliendo de él. Porque Dios cambia. Y otra forma. Dios conoce. Dime Jehová. Y aprende que soy. Que lo que falta. Dios lo va a poner en las manos de ustedes. Declaré que la puerta. Y la mano. Soquina. Sojala. Se va a abrir. Alguien recibe el milagro. Alguien suelta la duda. Declárate victoria. Alguien viva a recibir su victoria. Cristo está vivo. Y a su nombre. Este Dios está vivo. Yo no entiendo un evangélico. Que no siente a Dios. Aleluya. Dice hermanos. Que aquellas mujeres. Se armaron de valor. Diga conmigo valor. Se acuerdan del sueño. Diga valor. Aleluya. Como estaban los apóstoles. Estaban encerraditos hermanos. Ay nuestro líder. Morió. Nuestro líder. Los crucificaron. Se les había olvidado. Lo que Jesús les había hablado. Ese es el problema. Que el que está al lado tuyo. Se le olvida lo que Dios le ha hablado. Si Dios le ha hablado. Que le va a dar victoria. Mantenga su fe. Que Dios lo va a bendecir. No deje que nadie le bote su fe. Espera con fe. Espera con fe. Que el que te ha dado la palabra. Fiel y verdadero es. Aleluya. Vaya la palma. Cristo en esta hora. Gloria a Dios. ¿Cómo estaban los apóstoles? Allá estaban hermanos. Pedro el que sacaba a pechito hermanos. Allá estaba. Aleluya. Aleluya hermanos. Quizás. Hermano ellos habían visto hermanos. Como lo habían llevado al Gólgota. Como lo habían bofeteado. Como lo habían escupido. Como hermano la corona de espina. Le encostraron en su rostro. Como el dolor. Como todo aquel momento hermanos crítico. De aquel Jesús que había hecho milagro. Que la gente le seguía y no había comida. Y él les dijo. Dele de comer vosotros. Inclinamos estos rostros. Y la multiplicación se dio. Y todos comieron. Ese es el Dios que adoramos iglesia. Ese es el Dios que todavía. Y la iglesia tiene por reyes. De reyes y señor de señores. Usted nos está adorando. Cancianito de bordón y de barba blanca. Nuestro amado es blanco. Rubio señalado. En todavía me siento a Dios aquí ahora. Yo siento algo fuerte. Yo no sé si hay adoradores. Que adoren a Cristo hermano. Yo no sé su creíba algo especial en esta hora. Que alabado sea la gloria de Dios. No se vale que diga. Estoy viejito. Por eso lo grito. Aleluya. Hermanos queridos. Todos sabían que aquel hombre. Aquel Jesús. Aquel que habían visto ver milagros. Aquel que había escupido el rostro. Y más le había hecho. Lodos con la saliva. Y se los había puesto. En los ojos al ciego. Ese Jesús. Lo llevaban hermanos. Camino al Gólgota. Había sido profetizado. Isaías lo había profetizado. Los profetas habían hablado. De ese acontecimiento. El maestro lo había dicho también. Yo doy mi vida. Y la vuelvo a tomar. Alabado sea el Señor. La doy por amor a la humanidad. Así lo declaró también la palabra. En Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Alguien adora porque ese Dios nos amó primero. Si hubiera sido por nuestra cuenta. ¿Dónde estaría, hijito? ¿Dónde estaría, hermanita? Ese Dios se llenó de amor. Y nos dio de su gracia. Y nos coronó de misericordia. ¡Hay poder a su nombre! 40.000 están entrando al centro de confinamiento al terrorismo. Hay personas que están llegando a estas horas de la noche. A un lugar diferente. Donde hermanos amados. El cautiverio. El dolor. Marcado por una pesadumbre. Marcado bajo lágrimas. Donde el diablo les está diciendo. Te vas a morir. Este será tu fin. Esta será tu condenación. Este aquí nadie. Nadie sabrá de ti. Pero yo quiero declararle a la iglesia. Yo creo que los cielos se van a abrir. Alabado sea Dios. Y el que busca el perdón de Dios lo va a hallar. Yo creo que Cristo viene. Cuando lo estamos esperando. Si no quiere aplaudir. Me aplauda. Al fin y al cabo. No me adora a mi cabezón. Es a Cristo. Es a Cristo. Y si es agradecido. Alá me abrió. Y no me digan que es de los hermanos calmados usted. Aleluya. 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 Ni quince minutos. Llevamos de prédicos. Aleluya. Aleluya a Dios. Aleluya. Aleluya. Todos lo habían visto. ¿Y dónde está aquel hombre que ejercía? Con su palabra. ¡Mujer! A ti te digo levántate. Y la mujer se levantaba. ¿Dónde está él? El diablo está haciendo fiesta. Y dice. Ahora troncamos. Y hemos tumbado el ministerio de Jesús. Fíjense. Ahora lo llevamos al gol. Gorta. Lugar de calavera. Donde será su fin. Donde será su muerte. Aleluya. Y hermanos amados. Ahora lo han clavado. Y lo han crucificado. Y él está declarando las siete palabras en la cruz del Calvario. Hermanos. Entre ellas. Aleluya. Mientras que el maestro está colgado. Hermanos. Estamblaron en tres idiomas. Hermanos. Un escrito que decía. El que dice ser rey. De los de San Juan. Nuevo Elegio. Cuando alaban a Cristo. El que dice ser rey de los judíos. Y pasaban los extranjeros. En tres idiomas. Lo leía. Pasaban y decía. Oh. El que dice ser rey de los judíos. Que no es Jesús. Que no es el que sanó. Que no es el que libertó a los endemoniados. Que no es este el que levantó la hija de Caio. El principal de la sinagoga. Hombre distinguido entre todos los judíos. Que no es este. Que no es este el que le sacó. De la tumba llamó por su nombre a Lázaro. Y le dijo desátenle porque venía con los liensos. Que no es él. Y porque no se puede bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque él sabía que esta noche íbamos a estar en vigilia. Él sabía que esta noche iba a haber un agradecido. Él sabía que iba a haber gente adorando las gloriosas. Ese cristiano evangélico. Él sabía. Él sabía. Él sabía. Aleluya. Estaba naciendo una iglesia. Gentil pero poderosa. De su costado sangre y agua. Pero ahí estaba el hermano en aire. Dios lo había. Fue destinado para que le adorara. Ahí estaba la iglesia presente. Cuando levanta la mano al cielo. Allá estaba el plan de salvación. Por amor. Por amor. Por amor. Allá estaba el hermano Pedro Pineda. Allá estaba el hermano Armando para la crucita. Allá estaba el hermano Santo. En el plan de rego santo. A su papel. Aleluya. Aleluya. Ahí estaba la hermana. Así se llama la hermana. Un gusto en conocerla. Aleluya. Ahí estaba la hermana. Allá estaba naciendo ella. Gloria a Dios. ¿Y por qué no se puede bajar de la cruz? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan poderoso. ¿Por qué no se puede bajar de la cruz? Le digo por qué no se bajaba de la cruz el maestro. Le voy a declarar por qué. Porque él tenía que derrotar. A los principados y a las potesades. La Biblia. La verdad de Dios. Este libro santo. Poderoso. Dice. Que mientras él colgaba. En manos de la cruz. Alabados el Señor. Estaba aconteciendo. Iglesia del Señor. Lo siguiente. Que hermano estaba llevando a la cruz del Calvario. Hermanos amados. Dándonos el perdón. Y él llevaba. En su sangre llevaba el acta. Llevaba el acta de los decretos. Que no será contraria. Y hermano la grabó en la cruz del Calvario. Y le exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios temblaban. Porque el perdón se estaba dando. En la cruz del Calvario. El eso que he encarado aquí. Más ojalá y asaba. Padre perdónalo. A todos y hasta estos también. Porque no sabe lo que hace. Consumado es. Todo lo que me has. Encomendado quisiera. Lo he concluido. Consumado es. A su nombre. Cuantos alaban al Señor. En la cruz estaban dando el perdón. Por nosotros hermano. En la cruz estaban dando el perdón. Por eso es que ahora estamos aquí. No es por linda cara. No es porque usted sea buena gente. No es por el apellido. Que le he dado sus abuelos. O sus padres. No es por el carro. No es por la casa. Perdón. Por los agradecidos. No es por la camisa. No es por la corbata. Ni por los zapatos de marca. No es por eso. Es por el perdón. En la cruz del Calvario. Aleluya. Alguien adora esa gracia. Me ha de bendita del Señor. En la cruz diste tu vida. Y lo entregaste todo ahí. Aleluya. Aleluya. Cuando alaban al Señor. Ahí en la cruz estaba colgando. Ahí estaba enclavando el acta. De los decretos. Ahí en ese acta hermano. Nos era contrario al plan de Cristo. ¿Sabes qué deciden en esa acta? Con nombre y apellido. Adonis Amaya. No está predestinado para salvación. Porque la paga del pecado es la muerte. No hay esperanza para el pecador. Y de repente se están leyendo los pergaminos. Se están leyendo las palabras. No hay justo en la tierra. No hay justo ni siquiera uno. Pero en la cruz se exhibió la salvación diciendo. Yo perdono al hombre de su pecado. ¿Cuántos son perdonados por Cristo? En la cruz se estaba dando el perdón. Ahí estaba mi hermano de apóstol y profeta. Ahí estaba mi hermano de las asambleas. Ahí estaba mi hermano de la pentecostal. Ahí estaban los hermanos de nuevo linderos. Y allá de los tantos de todos lados. Ahí estaba yo. Ahí estaba usted. Aleluya. Yo miro a la gente que nos quiere adorar al Señor. Entonces vamos por las dos horas del poder. Alabado sea la gloria de Cristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Los hombres que en Facebook dicen que han visto de que le cayó la humo. Le cayó los militares. A ver, ¿verdad, hermano? Ah, ¿en serio? Sí. No, pues yo para una campaña predicar voy, hijo. Ajá. Entonces estamos bien. Estamos bendecidos. Eso es lo que quisiera el diablo, hermano. Un pedazo de pollo no me llevan a la casa. Hay gente que se presta para esos negocios chuecos, hermano. A su nombre. Pero se enfunte. Es que va a seguir oyendo palabras de Dios. Y donde Dios me lleve no voy a ser un mudo. Cuando salvan a Cristo. No le vamos a decir a los hermanos. Dios me bendiga a los terroncitos de azúcar. Si es rebelde, arregle su vida con Dios. No es que las hermanas es una falta de respeto, hermano. Dios me bendiga a los pétalos. A los pétalos de rosa. A los pétalitos de girasol. No, ya no se quita la ceja. Ya no se pinte. Usted no es la vieja. La pintura es para la pared. Aleluya. Ahí necesitamos pintura. Ese silencio dice mucho aquí abajo, aquí en este lugar. Así no le gusta, amadores. Solo rasque el pelo y le diga, Dios mío. A su nombre. Vamos, hermanos, por una gira, hermanos, tremenda. Y le voy a pedir que usted me lleve en oración, hermano. Vamos a estar en Mapulaca, Lempida. Mangua, Virginia. Regresamos de allá, hermanos. Vamos a estar en cuatro y inaugurando una iglesia en Sonsonate también. Gloria a Dios. Nos vamos con sonido y todo. Y los hermanos de la iglesia, todo aquel que diga, me voy a gozar, nos vamos a gozar. A su nombre. Y regresamos, hermanos, de Honduras. Y nos vamos para Guatemala. Vamos a estar allá en Xuchitepet, Guatemala. Y de Guatemala nos vamos, hermanos, para Malacatán, frontera de México. Y de México, como dijo el hermano, ¿sabes para dónde? Espero que se haga la misericordia de Dios. Y yo le digo, Señor, y yo, aleluya, hay gente más metida que yo, alabados. Más metida que el Señor. Bueno, va a empezar, hermano, usted, hermano. Usted, que ande en la carne, vamos pensando al revés, anda. Allá hay gente más metida con Dios que yo. Pero si a Dios le esplaza, yo voy a ir, hermano. A su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Y de repente van a ver que voy en un avión. No, hombre, con la fe tuya no voy a ningún lado. A su nombre, iglesia. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, hermanos queridos que vieron mujeres valientes. Dios bendiga a las mujeres valientes. No, 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 hombre, a las mujeres valientes, hermano. Si el Señor, hermano, viviera de amén, se nos cae de arriba. Hay mujeres guerreras en el Evangelio. Hermanos, santos tienen aquí a la par valientes. Yo sé que ha habido momentos que él a lo mejor siente la presión, la carga. Y ella le dice, no, hijo, no podemos retroceder. Ahorita hay que cobrar nueva fuerza. Hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que aportar, hay que caminar, hay que orar, hay que vigilar, hay que ayunar. ¿Qué va a la van a Cristo? Estas son las mujeres virtuosas. Usted que lee el proverbio, usted ya leyó, que hay una mujer rencillosa que es como cargoma en los huesos del marido. Pero esas no están aquí. A su nombre. Y no vayan a decir, las hermanas les están tirando a quedar y los peleados con la esposa. No, hermano, esa es la palabra. Hubieron mujeres valientes. Se las menciono quienes fueron, iglesia del Señor. Señor, en Lucas capítulo, hermano 24, dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo, que hermano, muy de mañana, dice la Biblia, que vinieron al sepulcro y trajeron especias aromáticas, que habían preparado algunas, oiga, y otras mujeres con ellas. Ahora, quienes, que mujeres eran, más adelante lo encontramos, claramente nos establece la Biblia, que eran María, verso 10, María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las otras con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Diga conmigo, mujeres valientes. De esas mujeres, se necesitan en los ministerios, hermano Marlene. Mujeres, mujeres valientes. ¿Dónde están los hombres, hermano, ahí? Los apóstoles. Estaban por allá arrinconaditos, llorando. No, Dios y Jesús los crucificaron. José de Arimatea, don Lola, el sepulcro, ya había sido profetizado, hermano. Pero se lo llevaron y allá lo pusieron. ¿Y cómo hacemos? Aleluya. Pero de repente, gloria sea al Señor. Hermano, el evangelista Mateo nos especifica algo muy claro. Alabado sea el Señor. Que dice que cuando los que, hermano, pusieron guardias en el sepulcro, porque Jesús les había dicho que se iba a levantar. Entonces dijeron, vamos a poner vigilantes, para que, aleluya, no vayan a hurtar el cuerpo de Jesús y vayan a decir que ha resucitado. No importa quién el diablo quiera poner enfrente. El que tiene poder es Jesús de Nazaret. Y Él va a sobrepasar lo que sea. Él vive. Cristo vive. Y dice que cuando tembló, hermanos queridos, y el sepulcro se abrió, dice que los vigilantes cayeron. ¿Cómo cayeron? No, como el que está al lado tuyo, no. ¿Cómo cayeron? Ese que está al lado tuyo tiene sueño, es normal. Y voy a corregir la hermana, dijo, hay que resprender el sueño. No, hombre, si yo lo resprendo, cuando quiera llegar a mi casa a dormir, no voy a poder dormir. Le voy a pedir jueza, que pueda dar carta de gilio en bendición. Y después que Dios me dé un dulce sueño, en paz me acostaré, así mismo dormiré, que Jehová me hará vivir confiado. A su nombre. Entonces, hermanos queridos, aleluya. Dice el evangelista Mateo, que cuando se dieron cuenta los religiosos, que Jesús no estaba ahí, el cuerpo no estaba ahí. ¿Qué hicieron? ¿Usted que es rector de la Biblia? Amén. Dijeron, hombre, le vamos a dar un sueldito por aquí, le vamos a tapar la boquita. Aquí hay una fichita, ustedes hagan contigazo, que digan que los discípulos se robaron el cuerpo. No importa lo que quiera decir el diablo. Yo creo esta palabra, que el Dios que yo y usted adoramos, ha resucitado. Cristo ha resucitado. No van a callar el sabor, ni el diablo, ni los demonios. Creo que Cristo vive. ¿Cuántos creemos que Cristo vive? ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Este evangelio no lo van a pagar con billetes, hermano. No. A su nombre. Le voy a dar tanto. Vive Dios, hermano, de lo que le voy a decir allá por el 2000. Aleluya, quizás 15, por ahí, hermanos queridos. Andábamos saboreando el ministerio de, hermano, en el evangelismo tremendamente. Nuevecitos, hermano. Con esto no le estoy diciendo que estoy una carcachita. Sino que le estoy diciendo que andábamos en un vigor tremendo. Y nos llama un diputado, hermano, bastante, hermano, con influencia en este departamento de cabaña. En el departamento de cabaña. Y recuerdo que llegamos a la reunión porque querían hablar con nosotros. Me acompañaba mi esposa. Y yo no sé si mi esposa, ¿te acuerdas? ¿Cuántos miles de dólares tiraron en la mesa? Una taza de café, una quesadilla. Y pusieron ahí, hermano, 25 mil dólares. Fue la primera oferta, hermano, que a mí me llegó a mi vida. Hermano, y nosotros habíamos llegado, hermano, en microbuja, San Isidro. Y me dice aquel hombre, hermano, un hombre, hermano, que tiene, es dueño de toda la huella de oro. Pero Luis Urillas me dice, mire, necesitamos una figura. Un hombre que sea elocuente, que tenga palabras, que tenga vocación. Hemos buscado entre muchos, pero sentimos que usted es la persona adecuada. Le vamos a dar esa forranger que está ahí para que usted se mueva con su familia. Y 25 mil dólares en tres depósitos para que usted preste su imagen a una campaña política. Usted va a ser un representante como al partido político PCN para que su imagen aparezca como precandidato alcalde. Usted tiene que estar seguro de que usted no va a ganar. Yo lo que quiero únicamente es una imagen. Le dije, esa camisa no es la mía. Alabados el Señor. Yo no puedo dejar de hablar, de predicar a Cristo por hablar de usted. Así es que me levanto y me voy de este lugar. Hasta aquí no me muerto de hambre. Dios me ha sostenido y el cielo lo tengo abierto. No podemos vender el evangelio. No importa la oferta que el diablo te haga. Vive para Dios. No te vas a morir. Vive que va. Que Dios te dará victoria. Ahora risa me da cuando dicen que soy ladrón y que me he robado dinero. Eso me da risa porque con eso a mí no me callan en el evangelio. Mucho menos que me viene, hermano, el deseo de predicar. Aleluya. Lo que dice me baja el hambre porque me meto en ayuno que Dios quiebre, demonios. Eso sí. Si fuéramos un ladrón, hermano, un arruinado, no estaría con mi cara en alta predicando el evangelio. Pero cuando intento, hermano, acercarme para tener paz con mis adversarios, ellos huyen. Y la Biblia a mí me dice que es el impío que huye sin que nadie lo persiga. Cuando dan un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Alabado sea la gloria de Dios. Me están oyendo en la iglesia de Cristo. Y lo estamos transmitiendo en vivo y a todo color, hermano. Lo sube, hermano, tuñito, porque soy hombre de Dios donde me paro. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, iglesia. Que los discípulos, los apóstoles estaban, hermanos, tristes. ¡Ah! Se murió Jesús. Y el diablo hacía fiesta mientras él colgaba en el madero. Lo que no sabía el diablo es que el reloj, hermano, no se detenía. Que los minutos seguían marcándose. ¡Aleluya! Y el diablo celebraba fiesta. Y de repente, hermano, ¡Aleluya! Dice que la muerte había abrazado el cuerpo del maestro. Pero, hermano, la profecía estaba clara. Que el tercer día se iba a levantar. El tiempo pasaba. Las horas pasaban. Las mujeres llenas de fe. Mujeres valientes dijeron, iremos al sepulcro. En este momento, aconteció algo en el mundo espiritual. ¡Aleluya! Que la muerte comenzó a sentir. Que el cuerpo se estaba moviendo. Hermano, hermano, querido, él se puso de pie. La muerte no lo pudo detener. Y ahora creo que también a la iglesia el diablo no la podrá detener. Porque una iglesia en el poder de Dios ni las puertas del ave prevalecerán. Le estoy predicando a una iglesia espiritual. A gente que se usa la señal de autoridad es porque depende de Dios. A hombres que andan a la Biblia es para que la vean y se enriquezcan del poder del Santo Espíritu de Dios. ¡A su nombre sea la gloria! Y dice, hermanos, que cuando esta mujer llegaron al sepulcro, dos hombres de vestidura blanca. A esos dos hombres yo los hallo en hechos de los apóstoles. Cuando le dicen que estáis mirando. A ese Jesús que ha visto su vida al cielo. Así lo veréis también de ser de mi cielo. ¿Cuántos adoran a ese Dios? Y ya hay amanzo que más allá. Y la mamá, manso, que en la mamá, soca, y más allá. ¿Cuántos creemos que Cristo volverá, iglesia? Oh, ¿cuántos creemos que Cristo volverá? Entonces no es en vano esta noche, hermano. No es en vano, no es en vano. No es perdido de tiempo. No se asuste, no se preocupe. Esto es el tiempo que más estás aprovechando. En mi pensamiento yo decía dos mensajes. Hubieran sido ricos. Aleluya. Pero no me complejo porque mi hermano dijo que en cada alabanza era un mensaje. Él estuvo predicando. ¿Sí me entienden? Él estuvo, cada alabanza se estuvo predicando. Pero algunas veces estamos acostumbrados a este mensaje así. Pero los espirituales, la iglesia de Dios, desde que el culto comienza hasta que el culto termina, es de Dios la gloria. De Él es la gloria. Y despiérteme a todo el que se está durmiendo. Gloria a Dios. Llegan las mujeres. Uno de los evangelios dice que cuando llegaron ellas y le dijeron a resucitar. Dice que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Y dice que vieron, hermanos, que la piedra había sido. Le voy a preguntar a la iglesia y con esto termino. ¿Cree que era necesario que alguien moviera la piedra, que un ángel bajara y moviera la piedra para que Jesús se levantara? No era necesario. ¿Por qué entonces se movió la piedra para que le quedara claro a los religiosos del antiguo tiempo y quedara registrado en el libro, hermanos, de las victorias que nosotros tenemos, que este Dios ha resucitado? No hay un sepulcro abierto, aleluya, porque todo cerrado, muerto, arrestado. Pero ese sepulcro se abrió porque los lienzos aún fueron doblados y Cristo está vivo. ¿Por qué no dice conmigo que Cristo está vivo, hermanos? Hasta contar hasta tres que no oiga el diablo y que llore esta noche. Que sepa el diablo que usted es un creyente. A la una, a las dos y a las tres. ¡Cristos está vivo! ¡Amén! ¡Cristo está vivo! ¡Panadona y Cristo está vivo! ¡Me encanta ese coro, hermanos! La próxima vez que se pare ahí, se acuerda de este mensaje y me lo exhorta, si no lo canta, hermana. Oiga, hermanita, Cristo no está muerto. Él está vivo. Y se lo dejamos como mandamiento a usted. Como jalaban al Señor. Y va a caer una gloria tremenda, hermano Adonis, cuando lo cantes. Porque no estoy en carne diciendo esta palabra. Vive Jehová, que alguien va a ser fortalecido cuando tú lo cantes, de donde quiera que él te pares. Cuando jalaban al Señor. ¡Ay, yo siento algo especial aquí, hermano! ¡Ah! ¡Siento algo especial! Yo no sé si hay mujeres valientes, hombre, valiente. Solo levanta tu mano. Solo levanta tu mano y decirlo así. ¡Cristo no está muerto! Yo recibo mi victoria porque Él está vivo. ¡Vamos, vamos! ¡Decláralo! ¡Suelta la escasez! ¡Suelta la deuda! ¡Suelta el problema! ¡Suelta la enfermedad! ¡Declaramos puertas abiertas! ¡Aleluya! ¡Cristo no está muerto! ¡Cristo está vivo! Dios se pone de pie en la iglesia del Señor, por favor. ¡Aleluya! Pero quiero que tú, hermano, así de pie, estés orando, estés en comunión con Dios, estés clamando al Señor y libérdate de la presencia del Rey. Habla con Él. Habla con Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! Quiero a la iglesia orando y voy a hacer una invitación esta noche. ¡Aleluya! Habrá una persona en medio nuestro, hermanos. ¡Oh, gloria al Señor! Si me ayudan con un canto de oración, pero algo así, algo rápido, un canto de oración así bien movidito, hermano, ahí vamos a cantar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, eterno Dios y eterno Salvador Jesús. Bendecimos Dios tu nombre, hemos adorado tu presencia, el agradecimiento en el corazón de mi hermano santo, a Nidalia, la iglesia anfitriona de la actividad de Dios mío, hoy, oh Dios, en este lugar. Gloria a Dios. Te venimos, oh Dios, y te presentamos este culto. Queremos hacer una invitación especial. Y volado en el Calvario, el mostró su amor por mí. Habrá una persona en medio nuestro esta noche. ¿Dónde esté ese amigo? Todo peso del pecado. ¿Dónde esté esa amiga que le va a decir sí al santo? Sus dios pecados encima él llevó. Habrá un amigo en medio nuestro, iglesia. Una persona. En un momento importante. Habrá alguien que va a arreglar cuentas con Dios. Habrá una persona acá, alguien que se va a reconciliar. Habrá un amigo, alguna amiga en la calle, amigo que me estás oyendo, vente a Jesús. Fue por él o por mi amado. Aleluya, habrá una persona. Mi amado Padre, quería a mí salvar. Gloria a Dios. Habrá una persona. Sangre que me da la paz. Habrá un amigo, habrá gente perdida entre vosotros. Sangre que me da la paz. Gloria a Dios. Padre, gracias. Habrá alguna persona que va a reconciliar con el Señor. El tiempo está, la oportunidad está. Si habrá alguien que va a arreglar cuentas con Dios, se viene rapidito. Vamos a orar con su vida. Sangre que me da la paz. Gracias, Jesús. Sangre que me purifica. Digno eres, Señor. Gracias. Sangre que me redime. Aleluya. Gracias, Dios. Preciosa sangre. Habrá una persona entre la iglesia. La sangre de Jesús. Habrá alguien, hermanos, que va a arreglar cuentas con Dios esta noche. Una persona. Depreciado y desechado. Aleluya. Vamos a dar gracias entonces, hermano. Quiero orar. Quiero orar por las personas que están esperando un milagro del Señor. Una respuesta. Tal vez no te vienes a la estar, pero ahí donde tú estás. Quiero que orres. Levanta tu mano, ahí donde tú estás. Y fue herido. Tu señal es que levantas tu mano, que estás esperando un milagro. Una respuesta. Ofrécele esta vigilia por esa respuesta, Dios. Vamos, díselo. Te presento esta vigilia. En acción de gracias. Por ese milagro que estoy esperando. Padre, mira las manos levantadas, Señor. De pesebre, de pesebre al calvario, y del calvario a mí. Padre, mira las manos levantadas. Sangre que me da la paz. Sofra, más y 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 la paz. Llena más, Espíritu Santo. Llena más. Llena más. Hay fuego de Dios en esta noche. Oh, aleluya. Mira, ahí está el poder de Dios. Dios está recibiendo. Dios está viendo tu necesidad ahora. Ay, ay, qué bueno. Mira, mira, ahí está cayendo el poder de Dios. Hay gente que está sintiendo. Ay, yo creo que siento que los varones que le hablaron a María. Aquellos varones de vestidura blanca que se presentaban en el sepulcro. Ahora se han presentado este lugar. Están aquí entre vosotros ahora. Déjeme, revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahí está el poder, ahí está la gloria de Dios. Aleluya, gloria, gloria. Ay, santo Dios mío. Ay, yo. Y anda, Rafa, no, y asoma la mamá. Aleluya. Gloria. Siga ministrando, mando Rafael, siga orando. Quiero hacer pasar a los pastores. Quiero orar por los pastores. Quiero una fila de los pastores aquí, sin distinción, sin rótulo. Quiero que usted se une en estos clamores. Quiero una línea aquí, acá. Una línea acá, hermano, de ministros, de pastores. Una línea, una línea que nos antoreba. Aleluya. Se vienen los pastores. Vamos a orar por ellos. Necesitamos gente, hermano, unida en el espíritu. Alabe, alabe, alabe. La iglesia que está pidiendo el milagro. No sueltes la oración. No sueltes tu clamor. No sueltes. Vamos, pídalo con fe esta noche. Señor, que suceda algo. Señor, que tu gloria se esté moviendo. Aleluya. Habrá un ministro más, un representante más de iglesia. Se viene. Queremos orar por usted. Queremos bendecir su vida. Aleluya. Alabado su nombre, Señor. Ah, mira, qué lindo. Hay gente que está sintiendo a Dios esta mañana. Hay gente que está quebrantada en el Espíritu Santo. Esto no lo hace el hombre. Esto no lo hace Dios. Poderoso. Eso no hace el poder de Dios. Es el poder de Dios. Espíritu de Dios, ministro. Aquí más. Eso que me avanzó aquí más. Ojalá ya no. Álvaro. Ay, Dios. Mira, Padre, por estos ministros. Estos hombres de Dios que han pasado al ministerio. Dios eterno, yo te pido por sus vidas. Oh, Dios eterno. Alzado, Dios amado. Oh, poder de Dios. Ahora, ministra poderosamente, maestro del cielo. Toma control, Cristo de la gloria. Hay cosas y bravanzos. Que me has pedido. Oh, poder de Dios. Créela. Créela. Porque hay gente humilde. Es la que voy a poner a tu lado. Gente que entienda que el llamado. Cuando yo, dice el rey. Y ramanzo, quima, so, caribasaya. Que la mando, le vaso, caribasiva haya. Ay, por los santos. Que la mando, quema, la mando, quema. La iglesia quiero que ore por esto. La iglesia quiero que ore. Esto está siendo registrado en Aleluya en el cielo. Padre, fortalece. Padre, amado, ministra, bendice. Toma control, Espíritu Santo. Llena tu siervo más. Espíritu Santo. Ay, so, que irá mal, so, que irá. Tú eres mi amigo. Ahí está el poder, ahí está el poder de Dios. Ay, so, que irá. Viva, ajá, vaya. Llena más, Espíritu Santo. Ni a derecha, ni a izquierda, dice Eva. Ayúdame, confíritu. No te vayas a desalentar, dice Dios. No te vayas a frustrar cuando veas que muchos, pues, únicamente están esperando una reacción, dice Dios. No te vayas a desalentar, camina firme y fiel, dice Dios, que yo te daré la victoria. Ay, por los que se oponen, por los que se levantan. Ay, pero no es el hombre que te lleva ahí, dice Dios. Vivo, no vas a cargarme aquí más allá. Fortalece a mi hermano, mis hermosos. Llena los espíritus, llena los dios. Llena los dios. Ay, Dios, esa fortaleza es necesaria. Se levantaron contra mí. Mira lo que este varón dice, Señor amado. Prepara a alguien en mi lugar, Señor, fiel, que ame tu obra, Señor. Ay, pero los tiempos se acaban, suquivazón, ay, vas allá, va. Fortalece, tenga el poder de mi fuerza, dice el Rey. Poderoso Dios, que la gloria, gracias. Gracias, Rey. Espíritu Santo, eres mi amigo. Gracias, Dios. Abrázame. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Gracias. Ayúdame, te pido. Amén, Señor. Y amén. Espíritu Santo. Dame un buen aplauso al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Dios, consuélame. Aleluya. Es un nombre, iglesia. Todas las glorias de Dios. Aleluya. Como gracias, Señor Jesús. Ay, por ti, Señor. Tome su asiento, la iglesia, hermano. Dios, aleluya.